Chivas tuvo su primer ensayo futbolístico de la semana rumbo al duelo de este domingo contra los camoteros del Puebla. El técnico Ignacio Ambriz comenzó a delinear la estrategia a seguir en busca de la primera victoria como visitante en el campeonato mexicano. La práctica comenzó con el calentamiento dinámico en el que se tuvo mucho contacto con el balón. Posteriormente Ignacio Ambriz dirigió las labores futbolísticas mismas que iniciaron con un ejercicio de posesión de balón en espacio reducido. Tras esta actividad llegó el momento del ensayo futbolístico en el cual el estratega Rojiblanco remarcó movimientos además de ensayar en la recta final variantes en la alineación. Para este viernes el rebaño entrenará una vez más en las instalaciones de Verde Valle para continuar el trabajo táctico rumbo al duelo ante los camoteros. Es necesario trabajar fuerte, es necesario hacer las cosas bien y bueno tenemos una prueba importante el domingo, también se ve una seguidilla de partidos pero bueno estamos conscientes de que ganar es la única solución, la única cosa que nos puede mantener bien y bueno el objetivo es decir, conseguir otros tres puntos, no nada más conseguirlos sino jugando bien y dar un buen partido.